Celebra San Valentín con esta receta. Esto queda delicioso y te enseño como hacer los scallops que te queden perfectos. Vamos a tratar de usar siempre ajo fresco. Estos scallops estaban un poquito pasados en el congelador, pero no importa. Los secamos bien y le vamos a quitar lo que le llaman el foot o la patita, que es un pedazo que es más gomoso a cada uno de ellos. Es bien fácil de identificar porque se nota. Luego los vamos a condimentar con sal y pimienta solamente. Vamos a utilizar azafrán. Vamos a coger un poquito nada más. Un poquito da suficiente. Nos tomamos un vinito mientras cocinamos. Calentamos el sartén y antes de añadir el aceite, el sartén tiene que estar bien caliente. Luego añadimos los scallops. De esta manera estos scallops no se van a pegar. Mira lo fácil que despegan y quedan perfectamente sellados. Los vamos a reservar en microondas o tapados. Ahora vamos a hacer la salsa para nuestra pasta. Te voy a dejar todas las instrucciones en la descripción de este video o los comentarios. Si te gustan las pastas y los mariscos, esto te va a encantar, aunque puedes hacerla también con pollo si eres alérgico a los mariscos. Dale share y guarda esta receta. Servimos así y esto queda divino. Hazla y me cuentas. Hazla y me cuentas. ¡Gracias!